Y era tanto el miedo que cada cual se preocupaba encontrar el modo de dilapidar, robar, coger migajitas que los grandes ladrones derramaban y dejamos a Raúl solito haciéndole la guerra a la corrupción. Se le acabó el combustible al hombre y aquí estamos culpando al granel del desastre que se creó en más de 60 años de robo, de deshonestidad, de descontrol. Asamblea de las Tunas postea un deteriorado consultorio como una gran victoria. A ver. Ay, Virgen de la Caridad. Señores, ya ha bajado tanto el 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 estándar, no la la vara en Cuba está tan bajita. Que ya los comunistas empiezan a ver la miseria, nada más que tú barres la miseria y ya la ven como 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 un desarrollo, como una cosa. Dice ahora se visita el consultorio médico 46 de la 5 inscripción 61 del Consejo Popular 8. Mira. Aquí están las claves para la lotería. Mira, 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 mira lo que es el comunismo. Se está están visitando el consultorio médico 46 de la 5 inscripción 61 del Consejo Popular 8. Bien, bueno. Limpieza y embellecimiento caracterizan al ejército de batas blancas y mira la foto. Limpieza y embellecimiento. Qué parejito la pintura de esa pared. Qué ambiente de desarrollo, qué pulcritud. Eso de verdad parece un hospital en Dubái. Guau. Es de verdad es maravilloso lo que ha logrado la altura en 65 años de revolución. Por supuesto, esto tú lo miras así, tú dices, bueno, es que eso es dos ladrillos, ponen cinco minutos. Estás equivocado. 65 años no son nada para tener las instituciones de salud que hay ahí. Toda esa tecnología que tú ves ahí, ¿tú crees que se pone ahí de un día para otro? ¿Eh? Todas esas computadoras cuánticas que están ahí. Todos esos equipos de diagnóstico, todos esos equipos para primeros auxilios, todos esos equipos para el monitoreo constante de la salud de los pacientes. Ahí mismo lo mismo te hacen el tacto rectal que te hacen en la prueba citológica, que te sacan un cordal, que todo. Míralo ahí. Todas las condiciones habidas y por haber. Para mis afortunados habitantes de las Tunas. Bueno, Asamblea Municipal del Pueblo Popular en las Tunas. Papi, ¿tú la tienes cogida con las Tunas? Ah, yo dije, en carnes no. En carnes no. Profesor de ciencias sociales cree que la peor crisis en Cuba es la del sentido común. Ay, mira qué interesante, vamos a ver esto. No es que haya escasez de recursos. No faltan los recursos, los que sobran los ladrones. No es porque seamos pobres, sino porque no tenemos capacidad para desarrollar. Por trabas externas y por la corrupción interna que se ha hecho incontrolable, hermano. El cubano está como merece estar. Pero mira, la inmensa mayoría fue cobarde. He dedicado 30 años y medio de mi vida a compartir con la máxima dirección del país, con el Partido Comunista de Cuba, el estado de corrupción que le hizo daño a la revolución. No, ahí tengo los documentos probatorios de todas las gestiones que he hecho. He ido a La Habana, he tenido despachos y lo único que me busqué fue una guerra de desgaste psicológico, físico, económico. Me busqué eso y a mí siempre me dejaron solo. Estamos en un cuello de botella que no lo salva ni el Mesías. Tuvimos la oportunidad del mundo durante el gobierno de Raúl. Raúl convocaba al pueblo a expresar su sentir sin miedo. Y era tanto el miedo que cada cual se preocupaba encontrar el modo de dilapidar, robar, coger migajitas que los grandes ladrones derramaban. Y dejamos a Raúl solito haciendo la guerra de la corrupción. Se le acabó el combustible al hombre y aquí estamos culpando al granel del desastre que se creó en más de 60 años de robo, de deshonestidad, de descontrol. Le están acumulando todas, se la están llevando todas y nos están dejando sin nada. Entonces, los cuatro ladrones que hay en este país, que no son tres, son miles de ladrones, los que tienen acceso a recursos, los jefes, los que mandan, los que gobiernan. Yo conozco muchos dirigentes del partido transparente que se quedaron con una mano dentro y otra atrás. Conozco muchos oficiales de la seguridad del Estado que se quedaron con una mano y otra atrás, se jubilaron con su liderito, que han sido tratados de ser transparentes porque corren un riesgo si tocan lo que no deben. Pero de ahí en fuera, hermano, tienen doctorado en robo, en desvío de recursos, hacen negocio y lo ponen a un hombre de otra persona. Y cuando tú vas a revisar, vienen a hacer una auditoría, no se les puede demostrar que ellos son los que se le están robando a todos y utilicen a los tracatranes, a los intermediarios, a los guardabarreras, para que le hagan el trabajo sucio. Eso pasa. Es inconcebible, inconcebible, hermano. Eso es imperdonable. Que la familia cubana trabajadora no tenga con qué celebrar un fin de año con uno de estos platos de comida, mientras hay otro que derrochan a Pululo. Lo que es inconcebible es que usted sea tan viejo y tan bobo. Por un lado, bueno, está diciendo lo que todo el mundo sabe, la inmensa corrupción que hay en Cuba. Pero si mira Raúl de la corrupción y de la responsabilidad de la corrupción, dice que a Raúl se le acabó el combustible. No, Pipo, el único que tiene combustible es Raúl. Raúl va a mear y lo llevan en helicóptero. Raúl tiene todo lo que le ha dado la gana de tener en todos los años, 65 años de esto que hay. Y aquí el robo no empezó ahora. Entonces ya por ahí, ahí no, no estamos, no estamos de acuerdo. Como tampoco estamos de acuerdo en equiparar que dice él, esto no avanza por la corrupción interna y por las trabas externas. Pipo, si no hubiese acceso a lo externo, no hubiera corrupción interna. La corrupción es una muestra de que hay cosas que entran de afuera que se les pueden robar a la venta. Yo te pongo el ejemplo. La primera, la gobernadora de Puerto Padre que está presa o en proceso de estal por robarse de camiones de pollo y vendérselo a las MIPIMES. Bien, ya la gestión de afuera ya se hizo. Ya no funcionó ni el embargo, ni el bloqueo, ni el nada, como le quieras llamar. Ya los pollos se compraron. Ya llegaron a Cuba y ahí mismo los comunistas se los roban. Entonces, ¿de qué sirve que no hayan trabas afuera? Porque no hay ninguna traba para comprar pollo. Voy a ponerte un ejemplo. Si cuando llegue el pollo adentro se los roban. Entonces, no es que es ahí 50-50. No. La situación crítica de Cuba se debe 100% al sistema ladrón comunista que hay adentro. porque incluso si no hubiese dictadura comunista no hubiera ni siquiera embargo. Ese embargo simbólico que no se aplique en nada. Ni siquiera eso existiera si no hubiera una dictadura comunista en Cuba. Quiere decir que la dictadura comunista en Cuba es culpable de lo interno y de lo externo. Pero bueno todo el que se corre un poquitico un poquitico un poquitico y dice hoy más que ayer pues nada te seguimos esperando en 20 años entonces ya cuando entiendas que Raúl es el ladrón más grande que tiene Cuba nos vemos en la próxima aventura si la vida te da tiempo. La última que está sonando en Cuba. y que tiene que ver con lo que te llevo explicando hace rato que hay una desbandada hoy en día los dirigentes cubanos roban más que nunca y roban más que nunca porque ven el fin cerca. Señores a lo mejor me equivoco y no pasa nada y dentro de 10, 20 años está la dictadura de Cuba y yo creo que no y creo que también creen que no los dirigentes que están hoy en diferentes esferas de Cuba están viendo el fin de la dictadura más cerca de lo que lo veo y también lo está viendo así el reciente mercado MIPIMero que fue corriendo invertir y que ahora le está comiendo miedo a todo lo que viene contra las MIPIMES venta de MIPIMES en Cuba abundan aquí está por ejemplo el anuncio de dos MIPIMES pero hay muchísimas prácticamente en todas las provincias hay personas vendiendo sus MIPIMES que habría que ver jurídicamente cómo es el tema le aprueban una MIPIME a fulano si eso es trasladable si tienen traspaso si usted puede vender el negocio etcétera etcétera porque esto no es un negocio que tú te metiste la vida entera en esto y después lo vas a vender porque ya los hijos no quieren seguir el negocio las MIPIMES son de ayer MIPIMES que nacieron el año pasado el mes pasado ya están en venta vendo que me voy arriba dame cualquier cosita ahí por la cafetería por el timbiriche quédate con todo que ya yo se me quitaron las ganas de hacer MIPIMES bueno como como leer este indicio saque usted sus propias conclusiones y bueno te tengo una noticia sobre Jaila María Mompié que viene presentada el día de hoy nada más y nada menos que por DeepBlock PPE esta medicina que previene y cura de manera natural que ha sido desarrollada por grandes científicos cubanos y que a través de plantas y células troncales de plantas pues nutre todo el sistema de defensa del organismo y evita que tenden virus y bacterias por los tejidos blandos del cuerpo y las mucosas nariz ojo boca que es la entrada de todo esto que tiene la gente tirada en cama en estos días excepto y en los mensajes no lo dicen una familia de 7 de gente y uno usando DeepBlock es el único que no ha cogido Qatar ahí está a tu disposición en Amazon producto totalmente natural terapéutico que ayuda a prevenir muchísimos tipos de enfermedades así que ahí está como aplicarle todo es como para aliento lo echas ahí y dale por ahí para allá que estás blindado DeepBlock a tu disposición en Amazon y en la página original de ellos también y ahí está el código de barra así celebró Jaila María Mompié su cumpleaños en un bar privado de La Habana veamos y bueno este es otro ejemplo de lo que Canel se pregunta y entonces yo tengo la duda porque a Jaila le va bueno es que a Jaila no le va bien no me es un buen ejemplo pero le va mejor que al resto de los cubanos incluso cubanos con talento y todo entonces la gran pregunta Jaila se hace foto con Raúl se hace foto con Fidel y a pesar de no triunfar en nada en la música cierra estos lugares y whisky para todo el mundo y bueno disfruta de todos los mieles y los sabores que hay en Cuba sin pegar un número, sin vender un disco sin llenar un concierto sin hacer nada como entonces eso es posible Canel si Jaila está bloqueada porque todo el que roza y goza y lame la bota de la crápula cubana de la dictadura tiene una vida 100% diferente al que sale a trabajar y a luchar todos los días respóndeme tú respóndete tú mismo como la pregunta Canel a ver bueno bueno pues mira lo que me ha mandado William Jullering que es nuestro sponsor de joyería que hoy hablé con él en la mañana y lo que tiene es tápate con colchas recién abastecido lo que tiene es lo que no tiene nadie y ahora viene el fin de semana excelente para que usted igual que va a pasar gente a comer pizza tío Colo vaya a comprar joyas a William Jullering de parte del ISR es muy importante siempre yo tengo sponsor que a veces pasa la gente por ahí y me dice óyeme no no me hicieron el descuento no me y tú le dijiste que tú ibas de parte del ISR no 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 yo no le dije nada coño chico muy mal hace porque primero es bueno que los sponsors lleven lleven cartas de la gente que va del canal etcétera etcétera es bueno para mí es bueno para el sponsor pero es bueno para usted también porque si pasas por la vida sin saber qué ha pasado coño te hubieran dado un beso un cariño un abrazo un descuento un tratamiento una cosita alfombra roja como tenemos cuadrado bueno así que cuéntale y William que vio esta pregunta me dice oye mira lo que viene lo que viene ahora para la Habana está listo Liz cuesta inaugura festival culinario en La Habana tan taratantan tan tan bueno pues jamón ibérico y cordero a la miel así van las cosas mira la idea es que la gente diga voy a La Habana porque se come muy bien dice en el evento el embajador español en Cuba otro descarado cómplice más mira aquí el mismo embajador que no denuncia los más de mil muchachos presos políticos en Cuba que no intercede en la Unión Europea para que haya una defensa de los derechos humanos en Cuba nada dice el embajador que lo que hace falta es que la gente diga voy para La Habana porque allí se come muy bien ay qué bonito todo bueno pues aquí se responde la pregunta que hizo Canel ya a culpa manifiesta como es que dice el dicharacho ese de Juan Carlos tú tienes que saberte todos los dicharachos Juan Carlos te voy a regalar el diccionario de dicharachos a explicaciones no pedidas culpa manifiesta o algo así bueno ya aquí queda respondida mira que bien le va Liz mientras tantas madres hemos puesto esta semana rogando por un vasito de leche para sus hijos por una medicina para sus hijos por una intervención para salvarle la vida a sus hijos madres llorando con los hijos ahí enfermos en la cama y hambrientos en Cuba bloqueada la mujer del tirano acaba de inaugurar un festival culinario internacional cuyo primer día todos se deleitaron con las bebidas más excelsas el jamón ibérico y el cordero a la miel ya sabemos a donde fue a parar la carne de todos los corderos que sobre cumplieron los mataderos matando corderos y nadie ha visto una libre bueno pues como los revolucionarios nacieron para sacrificarse tendrán que sacrificarse y comerse masticar el hueso limpio para que los aguerridos y solidarios compañeros del mundo entero que nos van a visitar se deleiten con la carne de los corderos cordero no come cordero hacer que fuera entonces canibalismo pero cordero si come hueso de cordero ahí está chupa tu hueso aquí no hay pueblo que aguante tanto igual que dure cien años no hay pueblo que aguante terreno